... Excelentísimo alcalde de Villena, consejera de fiestas, presidente de la Junta Central de Fiestas, presidente de la Junta de la Virgen, regidoras mayor e infantil, villeneros y villaneras, es un honor para mí compartir con vosotros este día tan especial. Quiero que sepáis que os llevo en mi corazón a todos los que me escucháis aquí en la plaza o en vuestras casas por radio o televisión. Gracias por todo el cariño que me habéis demostrado. Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a nuestro alcalde por haberme hecho el honor de pregonar este año las fiestas de nuestra ciudad. Villena, cuyos altos torreones, cuanto acredita antiguos emblazones, a sus triunfos pirámides erige, valles la ilustran, páramos dirige, sin que se pueda hallar con complemento, más virtud, más nobleza, más aliento. Eso escribió Rodrigo Gabaldón hace tres siglos en su comedia. Porque Villena ha tenido muchos hijos ilustres, una larga y brillante historia y un riquísimo patrimonio monumental que es el escenario de muchos actos festejos. Nuestro castillo es el más bonito de España, el más sólido y poderoso. Es una fortaleza mediterránea que preside la silueta de nuestra ciudad desde el siglo XII, nada menos. La Iglesia de Santiago es una joya del gótico con sus originales columnas torsas únicas en la historia del arte. Y la Iglesia de Santa María es otra joya del gótico y del renacimiento. Destacan las interesantísimas pinturas renacentistas del santuario y el camarín de la Virgen. Es el precioso ejemplo del barroco. Y ahora os estoy hablando desde el ayuntamiento. Espléndido palacio renacentista en el que destaca su magnífica portada. Ahí la tenéis. El bombardeo de 1707 dañó la parte donde está este balcón desde el que os hablo. Pero fue reconstruida cuatro años después en el original estilo oblicuo que también caracteriza el palacio de los Menzelina. Por eso me siento orgulloso de hablaros desde un lugar con tanto valor histórico y artístico que nos introduce en la alegría de nuestras fiestas. Milena también tiene un rico patrimonio cultural del que forman parte la música tradicional la jota y la malagueña y, cómo no, nuestra forma de hablar que ha sido cultivada en la rica literatura local. A los villaneros y villaneras se nos distingue enseguida cuando hablamos. Yo me siento muy orgulloso de decir la olor y la calor en femenino, nulo en vez de nublado, o palabras tan nuestras como yuz, bajoca, ñaco, charrar, mersa, chucho, espolsar, camal, pancha, solaje o perigayo. Pero hay una manifestación de la cultura villanense que me ha gustado más todavía y a la que he dedicado la mayor parte de mi tiempo. 1978 fue un año difícil para mí en varios aspectos de mi vida, pero ese año me decidí a salir en las fiestas de Villena. Me apunté a la comparsa de estudiantes, mi madre me hizo el traje, desfilé por primera vez en la entrada y la magia apareció en mi vida aquella tarde. Nunca he olvidado la sensación que sentía desfilar por la corredera y la calle ancha abarrotadas entonces de público ni los demás actos en los que participé por primera vez y, como no, mis primeras noches en la Troya, en ese lugar que desde entonces fue mágico para mí. En los años siguientes, los días de fiesta eran los únicos de felicidad y también de magia. Era como soñar. Villena se transformaba, los festeros nos vestíamos de otra manera, hacíamos cosas distintas, las calles eran diferentes, se vivía de día y de noche y éramos felices. Sentía que todos los festeros éramos iguales porque íbamos vestidos de festeros y porque así nos olvidábamos de los problemas del resto del año y de lo que cada uno éramos en la vida real. Todos éramos amigos y esa amistad era para siempre. ¿A qué? Aquello era magia que se acababa el día 10 cuando al despertarme, soñoliento, salí a la calle que estaba desierta y había vuelto a tener el aspecto de siempre. Pero yo, que siempre me he preguntado el porqué de las cosas, también me pregunté por qué las fiestas eran así, tan maravillosas y por eso me interesé por su historia. Descubrí su antigüedad y su tradición. ¿Por qué son así y cómo han llegado a serlo a lo largo de los siglos? Porque las fiestas de Villena son el resultado de 540 años de historia y conservan tradiciones centenarias, muchas de ellas peculiares de nuestra ciudad desde que la Virgen de las Virtudes fue elegida patrona de Villena en la Fuente del Choco. Luego se añadieron las embajadas y la conversión y para que se pudieran representar aparecieron las comparsas. La de Cristiano, heredera directa de la soldadesca. La de Moro, que después sería de Moros viejos. Las de Romanos y Estudiantes, que ya se documentan en 1849, nada menos. Los Moros nuevos, Marruecos, Marineros y Tercios de Flandes fueron apareciendo en la segunda mitad del siglo XIX. En los años 20 lo hicieron los andaluces, labradores, americanos y realistas. Los piratas, nada más acabar la guerra. Y ya en los años 50, los almogábares, nazaríes y beneveres. Los marinos torsarios y los ballesteros completaron en los años 60 las 14 comparsas que participan en las fiestas de Villena. 14 comparsas que son un modelo en la organización y en la forma de desfilar, rápida y en bloques mandados por un solo cabo y única en la geografía festera. 14 comparsas con más de 10.000 festeros que convierten las fiestas de Villena en las más participativas de todas las de moros y cristianos. Ser festero en Villena está al alcance de la mayoría de la población porque nuestras fiestas no son elitistas ni están reservadas a los más pudientes. 14 comparsas que hace una década tenían casi 12.000 cesteros. Pero la maldita crisis económica ha impedido que muchos de ellos puedan seguir desfilando en los últimos años. Quiero expresar desde aquí mi solidaridad con ellos y quiero también expresar mi solidaridad con los villeneros y villaneras que este año no van a poder disfrutar de las fiestas por cualquier motivo. y quiero felicitar por supuesto al bando marroquín la comparsa de Marruecos más antigua de todas partes y a los ballesteros por celebrar este año sus aniversarios. dentro de las comparsas las escuadras especiales van a ser muy esperadas esta tarde en la entrada para ver la elegancia y el lujo de sus trajes marca de las fiestas de villanes los cabos harán sus evoluciones al ritmo de la música festera que en Villena es peculiar y distinta de las otras poblaciones los pasodobles las marchas moras y las cristianas que nos gustan en Villena han contribuido a que nuestras fiestas sean las más alegres dinámicas y emotivas de cuantas se celebran y a que sigan siendo un sueño maravilloso e inolvidable que soñamos todos los años durante cinco días los personajes de la comedia de Rodrigo Gabaldón decían sobre las fiestas de Villena en aquella época por fuerza que una portentosa imagen de las virtudes esperan y a ver tan divina aurora ¿quién no irá? dime aunque fuera al otro cabo del mundo dices bien pero ya suenan las carrozas y los coches carruajes y galeras vamos ines de mis ojos vamos ines de mis ojos que hemos de tener gran fiesta villeneros y villereras alegrémonos por tanto que hemos de tener gran fiesta preparad vuestros trajes vestidos con ese ritual mágico que cumplís todos los años en vuestras casas en la sobremesa del día cinco y salid a la calle vestidos con los trajes de vuestras comparsas para que brille al sol el raso de los pantalones y el terciopelo de las casacas y jugones que veamos cómo os dirigís al comienzo del desfile con vuestras mochilas lanzas espadas cucharas ballestas espicardas guadañas y arcaúces estamos esperando veros desfilar con ese ritmo rápido y exultante de alegría que caracteriza las fiestas de Villena que vuelva a sonar la entrada a las cuatro de la tarde 94 años después de su estreno cuando la compuso Cristina Esquembre compañeros de la Junta Central de Fiestas Junta de la Virgen directivas de todas las comparsas organizadas las fiestas con la sabiduría el tesón y el interés que siempre ponéis en vuestro trabajo totalmente altruista cargos festeros rodadores de banderas continúan una tradición de cuatro siglos de antigüedad porque sois los sucesores de la antigua soldadesca que en el siglo XVII acompañaba a nuestra patrona la Virgen de las Virtudes en las glomerías y en la procesión los cargos desfiléis a pie y con el mismo traje que los demás festeros y no encima de una carroza porque seguís manteniendo la tradición centenaria y sobre todo porque en Villena todos los festeros somos iguales cabos de Villena preparad nuestras gumias plumas navajas hoces y espadas para desfilar delante de los bloques y las escuadras con toda la maestría de lo que sois capaces exhibir vuestro arte y demostrar que sois los mejores del mundo escuadras especiales lucir esta tarde vuestros trajes con la elegancia y el buen gusto que os caracteriza e impresionadnos con vuestra forma de desfilar única dinámica e incomparable todos nuestros sentidos vibrarán de emoción con el colorido de vuestros trajes y el ritmo de vuestro desfile color diseño movimiento y música formarán un conjunto indescriptible que nos emocionará en la noche del día 6 y que solo se podrá resumir con una palabra arte arcabuceros preparar los arcabuces los guantes y la pólvora para disparar siguiendo un ritual de cuatro siglos de antigüedad que tiene su origen en el barroco y disparar también en las embajadas cuando los embajadores acaben su parlamento el humo de la pólvora inundará la esplanada y el castillo será vuestro tras el sonido atronador de vuestros arcabuces sobrecogerá como siempre la imagen del castillo más bonito de España rodeado del humo de la pólvora que vais a disparar como un símbolo de la alegría de nuestras fiestas pero las embajadas no se podrían hacer sin los embajadores que son sus verdaderos protagonistas templad vuestras voces suavizad vuestras gargantas y preparaos para conquistar el castillo con vuestro parlamento vuestra firmeza y vuestro carácter dad una lección de interpretación delante de los muros del castillo que es el mejor escenario en el que se puede representar nuestro papel el escenario impone e impone también vuestras voces porque nos hacéis creer que vais a conquistar de verdad el castillo milleneros y milleneras abarrotad la iglesia de Santiago el día 8 por la tarde para escuchar a los embajadores que interpretarán uno de los textos más antiguos y emotivos de las fiestas de moros y cristianos presenciar su interpretación al ritmo de esa música maravillosa que confuso Gaspar Ángel hace 7 años y emocionados una vez más con el texto y con la música que vuestros ojos se humedezcan por la emoción y la intensidad del momento y del entorno rodeados por las imponentes columnas torsas de ese escenario incomparable que es nuestra iglesia de Santiago disfrutar del arte y de la cultura en el mismo espacio y al mismo tiempo porque el arte y la cultura también forman parte de las fiestas de Viena no en vano han sido declaradas fiestas de interés turístico nacional milleneros y milleneras vivir con intensidad los 5 días más alegres y emotivos del año abrir vuestros sentidos a la fiesta la tradición el arte la cultura la belleza la emoción y la alegría y también a todas las vivencias inolvidables que podremos disfrutar del 5 al 9 de septiembre empezad a oler la ládega y la pólvora y olvidar de 5 días los problemas del resto del año saborear la cachamiga el ajo y las pelotas de relleno los almuerzos y la buena cocina y que la convivencia y la amistad sea lo que nos una a todos en estos días os deseo de todo corazón que las fiestas que empiezan hoy sean las mejores de vuestra vida igual que van a serlo para mí y que sintáis la misma felicidad que estoy sintiendo ahora hablando delante de vosotros que empiecen ya las fiestas que suena el Paso Doble Villena Festera y empiece el primer desfile la fiesta del Paso Doble que este año cumple su centenario entremos con la música en ese sueño maravilloso que son las fiestas de Villena Villeneros y visitantes festeros y no festeros los que me escucháis aquí en la plaza o en vuestras casas ya ha llegado el día 5 felices fiestas a todos felices fiestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!